Tiempo de arrepentimiento y de reconexión con Dios. Están todos invitados a la vigilia de la iglesia Espíritu Santo y Fuego con mis pastores Eddie y Marcia Castillo. Comienza a las 8 de la noche el viernes, septiembre 18. Si tienes preguntas o quieres más información, por favor visita el sitio web en www.isyf.com. Ahí nos vemos. No se lo pierda.